Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Tengo algo que contarles Anoche me vine a acostar como a las 3 de la mañana, 3 y media Y hoy tengo que ir a la casa de mi abuela A dejarle algunas cositas y a pagarle las cuentas Y la cosa es que tengo que ir ahora temprano Son las 9 y media y tengo que estar a las 11 en su casa Entonces yo generalmente me despierto a las 11 Y ser impuntual en la casa de mi abuela es como No, no se puede Así que me vine a acostar a las 3 y tanto de la mañana Y todo, me quedo dormida Y al suelo quedo jugando lolcito gachagi en el living Y de repente baja como a las 5 y media de la mañana Y me dice amor, despertemos, despierta Para que no nos quedemos dormidos Y no podemos jugar Animal Crossing, toda la cuestión Él se puso a ver sus videos Yo fui al baño a hacer una popis Regresé y el hombre ya estaba dormido Y son las 9 y media y estoy despierta desde las 5 y media Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Hemos salido ya, ¿verdad que sí? Así es Y quiero que aprecien lo hermoso Lo hermosa que es mi mascarilla Fíjense, lo que digas Está muy bacán Les voy a dejar la tiendita Que me regaló esta hermosa mascarilla En la descripción Y... ¿Saben lo mejor de todo? Es que no cuesta tanto respirar con esta Y me siento maravillosa O sea, igual me ahogo Porque la vida es triste Pero puedo respirar mucho mejor Está como bacán El material está bacán Má encima me veo cool ¡Nada, pú! ¡Bacán! Vamos a ir a pagar la cuenta de la Mamsitax Y ahí vamos a pasar al supermercaditox ¿A comprar unas cositas? ¿A comprar unas qué? Unas cosas para la Mams Porque ella no puede salir Obvio Mi abuela tiene 86 años Y... Evidentemente no vamos a dejar que ella vaya A ni un lado Así que nosotros Y mi mamá Hacemos las cosas de ella, ¿verdad? Así es Yo no siento maravillosa Ah, no Y eso, pues, chiquillos Lo actualizo en 3, 2, 1 La verdad Estoy Anonadada Increíblemente La fila para Home Center Es enorme 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 Estamos dando la vuelta ¿Qué pedo? Solo queríamos pagar una cuenta ¿Qué piensas al respecto? Yo estoy Puta que ofertón Ah, ese Ese Estamos Puta que ofertón Voy a poner ese meme Puta que ofertón Y eso no es nada Yo pues sí Me quiero morir Debo decir que igual en poco rato Hemos avanzado harto Porque miren Nosotros estábamos al final Y ahora estamos a punto de dar la vuelta Que todavía nos queda todo para allá Igual no es menor Ah Pero tenemos que pagar una cuenta de la mam Y Realmente venimos a eso Y a comprar un soporte para su tele Porque la verdad Porque la verdad es que está toda chica Viendo la tele Como que nada que ver Así que Eso pues Y después tenemos que pasar Al supermarket A comprar de la comestadería del mes A comprar algunas cositas Ay Qué paja No pensaba que todo esto iba a ser así Y más encima como que Es que lo peor de todo Es que está lleno de gente en todos lados Como que no No sé qué pedo Debería estar vacío Todo Pero bueno Ya estamos a nada de entrar Sí No Estamos por ahí amor Sí No Sí No Estamos por allá No mi amor Aprenda a leer Estimado cliente Retiro en tienda acostado Hacia Patio Constructor Allá Patio Constructor ¿Ves que alguien va para allá en la fila? Hay una flechita amarilla Pero el retiro en tienda está para allá Hay una flechita amarilla Efectivamente Efectivamente La entrada no era por la entrada Sino que la entrada es como por allá Fue tan triste Porque yo ya juraba que íbamos a entrar Y la verdad es que falta Un chingo Un chingo aún Dos mil años más tarde Es tan buen zona de interno Siempre acude a ayudar a la gente Mi mam ve toda la tele chueca Literal Porque la tiene como en una pared Y la cama está para otro lado Estábamos viendo los soportes Y no está el que queremos nosotros Así que ¿Qué procede? ¿Morir? Por favor Vamos a preguntarle a alguien A ver si lo tienen Porque es el once Al parecer Hemos encontrado uno Que es ese Pero el Seba quiere tocarlo ¿Por qué quiere tocarlo? Para saber más o menos cuánto se dobla Y la idea es que quede la tele bien Pues chiquillo No que quede mal Pues ¿Qué le pasaba? Y tenemos que ver también unas cucharas Queremos tratar de aporarnos como lo más posible en todo caso Porque sabemos que afuera hay gente haciendo fila Y la verdad Esto lo necesitábamos Porque mi abuela Está chueca De hecho me dijeron como En los comentarios de TikTok Así como Oye no deberías ir a ver a tu abuela Y la cuestión Pero resulta que La comida Los medicamentos Y pagar las cuentas Van a aparecer Solo en su casa Hay que ir Pues chiquillo Hay que ir Para poder hacer esos trámites Me muero Amor ¿Te gusta nuestra nueva cocina? No A mí sí me gusta Está súper lindo ¡Salud! Está lleno de cómics ¿Cómo se enteran? No está tan lleno ¡Uy qué lindo! 45 lucas ¡Qué bonito! ¡Cuánto! ¿Tiene cajones? ¡Tiene cajones! ¡Qué lindo! ¿Esa porquería cuesta 39 lucas? ¡Chale! Estamos buscando unas cucharas Específicamente unas cucharas de vidrios De vidrio Porque mi abuela las quiere de vidrio y punto Son de cerámica La cosa es que Creo que tal vez no hay Eso sería un problema Bueno, no es que sea un problema Pero Queremos encontrarla Pero creo que no hay ¡Oh! ¡Miren! ¡La chela! ¡Qué lindo! ¡Salud! La verdad es que solía gustarme mucho ir al supermercado Pero ya no Solo por eso, chiquillos Solo por eso ya no me gusta ¡Ayúdame! Nos sentamos a descansar un rato Y la verdad es que llevábamos Como Dora en la fila Sí Sí Dora en la fila Y nos sentamos un rato en la fila Y va por ahí Y ahora miren chiquillos Somos súper tontos Deimos Me quiero morir Este es como el vlog triste de Emma Así Todo mal Pero así es la vida, pues chiquillos Así es la vida Ya no quiero vivir Y tenemos que ir al super Tenemos que ir Es el problema Y si vamos a la cuenta Vamos a la cuenta ¡Vamos a la cuenta, Kiss! Una mala combinación es no haber dormido Estar haciendo trámite Esta es mi cara Esta es mi cara Yo sé que me veo bacán igual Ah, super creía que le pasaba No, pero Entonces como así Esa es mi cara Me quiero morir Me quieres morir ¿Por qué? Porque la vida es triste Hemos llegado a la cuenta Y esta fila Sí que da gusto, chiquillos ¿O no? ¿Estás contento? Sí Voy a ir a buscar un carrito Ya Buscando el pan que consume mi mam Pero aquí no está Así que Pues No sé qué llevar ¿Qué quieres llevar tú? ¿De cuál le gusta a tu abuela? A esa te sabe el integral ¿Uno integral? ¿Por qué mi abuela es bien fitness? Ah ¿Era integral? Los queques están a luca Porque hablaba así todo el rato Así que le voy a llevar este Y ese A la hora del tepo ¿No es eso, amor? A la hora del tecito Sí Le vamos a llevar estas galletas de salvado a la mam Generalmente cuando le llevo galletas de salvado Le llevo de otras Pero No estaban esas Así que No, pues Estamos viendo la ropa Porque acá en la cuenta en realidad Es como el lugar más barato De ropa Miren estos zapatos de caballero Bien lucas Y es todo un caballero Sí Impresionante También tenés Zapatillas de niña vaquera Ana que Oh, se le cayó todo Chale Chale, chale Oh, están bien bonitas Zapatillas, chiquillos Miren esto Bonito No sé A mí me gusta Ven, chiquillos Al menos en estos supermercados Como rurales Los únicos emanantes Que vamos a encontrar Rurales Son los de pinups Y esto ya los probamos Y esto Pero chiquillos Hay como de dos caballos también Bueno, ahí Bacán Ah Mi ojo Tengo una sabana Que no ocupo Que la quiero transformar en funda Porque no tengo funda Para la almohada Chau, gracias Y mis almohadas No es que uno sea mugriento realmente Pero Como que se ponen negras Esto tuvimos que comprar Unas almohadas Porque la Bonnie Como que rompió una Y quedaba como La funda de la almohada No la funda de la funda de la almohada Sino la funda de la almohada Sin relleno Así, súper plana Vaya Cuento que Y después de ese agotador día Son las seis y tanto de la tarde Ah, se imaginan Son las seis y tanto de la tarde Voy a ir a tomar una mini siesta Porque En un rato empezamos La junta de Beneficum Y no quedó estar así Toda projeriosa Pues chiquillos Así como Comorrancia No No pasa nada Pues si la idea es divertir No Así que espero que les haya gustado Este video Y si te gustó No olvides compartirlo Darle a like Suscríbete al canal Por favor Y tampoco olvides que Yo leo todo Leo todos los comentarios Los quiero mucho Un besito en la axila Bye ¡Suscríbete al canal!